Un piqueteo frente a la Asamblea Legislativa, íbamos a hacer un recorrido también, hacer otro piqueteo en el mercado de Calidonia y también en el área de Machetazo. Nosotros estamos en una campaña por esclarecer al pueblo lo que está ocurriendo con la reforma y también estamos denunciando la actitud del gobierno para con los empresarios, desprotegiendo a la clase trabajadora, desprotegiendo a la mujer embarazada y violando la constitución y los derechos humanos de los trabajadores y del pueblo panameño.